...el plazo para la inscripción de las listas y la interna con más competidores, como saben, es la del Partido Colorado. Tiene seis aspirantes a representar a la colectividad en la elección nacional de octubre. Las encuestas, como saben, en el Partido Colorado han sido todo un tema de discusión y de discusiones metodológicas también. En el caso de Cifra reveló la semana pasada que Andrés Ojeda es quien está mejor posicionado de momento de cara a octubre. Hoy vamos a conversar con una de las precandidatas que tiene el partido, Carolina H. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo evaluás que viene la interna hasta el momento? Me parece que es una interna interesante, ¿no? Es la interna de la renovación del partido, es la interna de parteaguas, digamos, de una etapa hacia la otra. De acá van a salir los nuevos liderazgos y va a salir también el Partido Colorado de la Proyección hacia el futuro. Así que me parece una interna, en ese sentido, muy interesante, con muchas propuestas. Y respecto a lo que ha sido tu participación en la campaña hasta el momento y cómo ha aprendido, ¿qué evaluación haces? Yo hago una buena evaluación. Yo creo que ha aprendido bien. Nosotros estamos trabajando muy duro. Es un gran sacrificio. Una campaña es un gran sacrificio en muchos sentidos. Y nosotros lo que vemos es una buena recepción de, más que nada, de colorados que quizás lo han votado en un pasado, pero lo habían dejado de votar. Y, bueno, estamos trabajando bien y vemos una buena recepción. Acabamos de registrar listas en todos los departamentos. Estamos, allá estuve por Florida, también en la fiesta de San Cono, que impresionante fiesta, la verdad, que muy linda fiesta. Y estamos bien, estamos bien, con mucha fuerza. ¿Recordaba ahora, justo porque cerraban los periodos para las inscripciones de listas, en su momento había generado como cierto, no sé si ruido, pero intriga, que habías reactivado la lista 10 en su momento, en el 2022, que era la lista de Vamos Uruguay. Eso generó en aquel año especulaciones, pero bueno, ¿qué pasaba con Pedro Bordaberri, sobre quién se esperaba que tomara alguna definición de si iba a participar o no en la interna y en la elección nacional? En este caso, no apelaste a la 10, ¿no? No, no, yo tengo mi lista con la que comparecían las elecciones pasadas siempre, que es la 9-19, fue la lista que fundamos hace ya dos elecciones y voy con esa. Lo que decís de las especulaciones que se generan pasa todo el tiempo, ¿no? Quizás de una cosita chiquita se arma una, eso fue un trámite administrativo que había que hacer y se hizo. Claro, pero como había sido vos la encargada de hacerlo el trámite... Claro, sí, 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 son cosas que se dan en la política. Ahora que nombrás a Bordaberri, me das el pie para preguntarte algo y quería preguntarte justamente si todo este tiempo has tenido contacto con él, porque recuerdo que cuando tu salida, con toda la polémica que hubo por el tema Marcet, el pasaporte, los audios, bueno, en fin, toda aquella seguidilla de cosas que terminaron contigo fuera del ministerio, pero además con unos cuantos más fuera de los ministerios o cargos, él había escrito una columna en la que te apoyaba, decía que te habían hecho una cama. Y ahí aparecía como un apoyo de Bordaberri, no sea una candidatura, sino sea vos como persona. Exacto, eso fue, como bien decir, fue un apoyo a una situación que, como él ha dicho, le pareció que era injusta. Y en ese sentido, él escribió dos columnas en el país con un apoyo fuerte que en su momento, obviamente, se lo agradecí mucho porque me parece que no todos tienen esa valentía de plantarse en lo que les parece justo cuando algo les parece injusto. Pero después, eso fue más que nada ante esa situación puntual. Él ahora, como mismo ha declarado, está fuera de la política y en ese sentido, él ha hecho declaraciones públicas al respecto. Sí, dijo que él no iba a apoyar a ningún candidato, pero más allá de eso... No, más allá de eso sí, tengo un buen vínculo con él y un buen diálogo y una relación personal buena también. El diario El País especulaba este fin de semana sobre la posibilidad de que entrara en la política, pero después de la instancia de junio... Como se quiso hacer. Exacto, como él fue negado en su momento, en 2019, con la decisión de Talvi y Sanguinet, y se manejó que tuvo, por lo pronto, en el último mes reuniones con Gurú Méndez y con Andrés Ojeda. En tu caso, no te has reunido con él. No me he reunido con él últimamente. Bien. Desde el punto de vista programático, ¿qué énfasis, entendés, que representa tu candidatura en relación a las otras que están en competencia? Bueno, nosotros el énfasis que ponemos en esta campaña, que nos parece que es lo fundamental y que de ahí se tiene que partir para todo lo demás, es en hacer una verdadera reforma del Estado. Creo que eso es una necesidad que tiene el Uruguay si es que quiere ser un Uruguay desarrollado y un Uruguay que crezca hacia el futuro. Es una reforma que ha sido postergada en los gobiernos que ya han sucedido, pero que muchos la han señalado como necesaria, y arrancando por la cantidad de funcionarios públicos que tenemos. Nosotros tenemos en este momento más o menos 305.000 funcionarios públicos, cuando por ejemplo Nueva Zelanda tiene menos de 70.000, con 5 millones de habitantes. Entonces, nos parece que, teniendo en cuenta que en el 2004, cuando Jorge Valle deja la presidencia, lo ha dejado con 220.000 funcionarios públicos, que la población no ha crecido como marca el último censo, pero también teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos y que el gasto del Estado en salarios representa el 67% del presupuesto, me parece que por ahí es que tenemos que empezar. ¿Para qué? Para que el Estado reduzca los costos y genere ahorros que se puedan destinar a, por ejemplo, bajar impuestos, eliminar el IAS, que el IRPF deje de ser un impuesto al trabajo y se puedan hacer deducciones y también para destinarlo a todas las otras urgencias que tiene el país, que son urgencias, que estamos todos de acuerdo, que son obviamente la seguridad, una pobreza infantil que ha crecido y que nos interpela a todos, más allá de quizás que se han destinado más recursos, sin embargo los resultados estamos viendo que son peores, pero para realmente poder generar beneficios en la población, en un país que es un país caro, tenemos que hacer el esfuerzo desde el Estado y para eso el sistema político se tiene que comprometer. ¿Pero qué te parece que se puede hacer ahora? Porque la reforma del Estado fue como una especie de caballito de batalla que no terminó ocurriendo durante los gobiernos del Frente Amplio. En este gobierno, no recuerdo que haya tenido exactamente ese nombre, pero sí se buscó una transformación de la carrera del funcionario público, tampoco se logró, en todo caso, se logró una hoja de ruta para que en todo caso la aplique el gobierno que viene. ¿Qué te parece que eso que hace 20 años que distintos gobiernos han intentado llevar adelante no han podido lograr, ahora sí se podría hacer? ¿O tú sí podrías hacerlo? Yo voy a poner todo el énfasis ahí, me parece que eso es fundamental si realmente queremos que las demás urgencias y los demás recursos que se necesitan se puedan destinar, que el Estado pueda ser un Estado eficiente para destinar los recursos en las urgencias, pero también apostando a que el Uruguay crezca, que deje de generar deuda y que se termine ese círculo vicioso del que estamos presos los uruguayos que nos hace que no podamos crecer. A ver, todos los años se generan 5% de vacantes, que son más o menos 15.000. O sea que en un periodo de gobierno son 75.000 vacantes que se generan. Yo lo que propongo es no llenar todas las vacantes, llenar solamente las realmente necesarias, hacer un enfoque más quirúrgico en eso. Hay vacantes que, a ver, determinados puestos que son más especializados que se tienen que llenar y después, obviamente, casos esenciales como la salud, como la educación, pero mirarlo con ojo más quirúrgico. En general, por ejemplo, está la propuesta de Alberto Delgado, creo que es llenar una de cada tres. Ese es el mecanismo que se adopta en general. Se adopta, pero después cuando vemos los números vemos que no se adopta. Exacto, no se cumple. Pero tampoco hay como una mirada específica de acá hay que recortar, acá hay un excedente que hay que recortar, acá no, en fin, porque el Estado no es exactamente igual en todos lados. El Estado no es exactamente igual en todos lados, es cierto, pero lo que también es cierto es que tenemos un excedente. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo Anilo Stori en el 2016 cuando se estaba estudiando el IRPF. Dijo, el Uruguay tiene un exceso de funcionarios públicos que hay que recortar si queremos, que hay que combatir, dijo él, si queremos bajar el costo del Estado. Y por eso más o menos era su justificación para el IRPF. Dicho sea de paso, había dicho que si se generaban determinados ingresos se iba a recortar, duplicaron, triplicaron y sigue el IRPF y siguen los funcionarios públicos. Jorge Valle sí logró bajarlos en su gobierno. En un contexto de crisis. En un contexto de crisis, asumiendo los costos políticos que eso generaba también. Y sin embargo, el año que sale hay un déficit fiscal de los más bajos de la historia. Bueno, porque también se había tocado piso, no había margen para seguir engrosando ese déficit. Bueno, pero eso también fue un trampolín al crecimiento del Uruguay. Sí, sí. ¿No? Ahora, como decía Nico, la ambición por reformar el Estado es una constante que se da en todas las administraciones y sin embargo no se consigue hacer. ¿Vos tenés identificado dónde van a estar las eventuales resistencias a la hora de querer reformar el Estado? ¿Sabés cuáles van a ser? Hay una cosa que hay que aclarar es que no estamos hablando de tocar ningún derecho adquirido. A ver, no se trata de que los funcionarios que hoy están ejerciendo y que hoy están en sus lugares van a ser sac... Se trata de no rellenar vacantes que se generan y que no tenemos por qué tener un Estado tan pesado. Pero no se trata de, y lo quiero repetir de vuelta, de tocar derechos adquiridos de los funcionarios que hoy están en sus funciones. ¿Pero la perspectiva que vos contemplás para reformar el Estado es únicamente tocar a los empleados públicos o hay otras daristas que manejás? A ver, eso sería un arranque. Yo creo que tenemos que arrancar por ahí. También lo que dijo Nico es cierto. Hay una hoja de ruta. La hoja de ruta se hizo en este gobierno. Ahí está. Porque ahí también habla del gasto público, de cómo se gasta, de cómo se entregan las partidas, de cómo no se estudian los resultados que se consiguen con esas partidas. Yo creo que esa hoja de ruta hay que seguirla. Es un muy buen trabajo que se hizo, que lamentablemente no se le dio la prioridad que se le tenía que haber dado, pero es necesario también ir por ese camino para después seguir por esto. Es que muchas veces es el propio sistema político. Por eso te preguntaba lo de las resistencias. Muchas veces es el propio sistema político el que no quiere avanzar. Dice que quiere, pero después no lo cumple. Pero después no lo cumple. O pone determinadas, como digo, el 3 por 1, pero después cuando vemos los números, en los números no se dan esos resultados. Por supuesto que sí, que sé que es el principal, quizás resistencia, viene del sistema político. Por eso mismo llamo al sistema político y pongo el énfasis ahí en decir, necesitamos esto si queremos ser un Uruguay que crezca, que si queremos ser un Uruguay desarrollado, un Uruguay que el día de mañana podamos ser esa Suiza de América que proponía y que logró el Partido Colorado. Lo vimos en la discusión que hubo recientemente, justamente, una propuesta del Partido Colorado de que los ingresos fueran solo por concurso o por sorteo, digamos. La resistencia era porque hay sectores políticos que quieren mantener la discrecionalidad de poder contratar gente directamente. O sea, creo que no es el mismo tema, pero en el fondo es el mismo tema. Es el mismo tema, por supuesto. Es parte de... Hay muchas cosas que se deben mejorar y que el sistema político es la mayor resistencia porque al final terminamos teniendo, y es lo que no queremos, un Estado en función del sistema político cuando necesitamos un Estado en función de los problemas de las personas, de los problemas de la gente. Y esas peleas hay que darlas. ¿Quién duda que no es ideal el dedazo para que entre en función a los públicos? A ver, yo creo que nadie en su sano juicio puede tener duda de eso. ¿Quién duda que quizás tengamos, y eso también es otra discusión que me parece que para más adelante el sistema político se tiene que dar, que en duda que tenemos duplicadas las funciones en cada intendencia, bromatología, por poner un ejemplo, dirección nacional de cultura, de género, de todo, en cada intendencia multiplicado por 19. Yo creo que realmente tenemos que decir, ¿lo necesitamos como país o lo están necesitando los políticos? Y yo creo que yo por lo menos estoy en política por un tema de convicciones, no es ni por cargos ni por otra cosa, no necesito la política para vivir, lo hago como una forma de vida, y yo creo que estas batallas son las que vale la pena dar, son las que vale la pena dar, porque entiendo que de eso depende el futuro del país, pero no solamente en manera abstracta, sino para que esas cosas que hay que atacar y que realmente son necesarias para que los uruguayos vivan mejor, realmente tengan un Estado eficiente que las pueda brindar, y que alivianemos un poco el bolsillo de los uruguayos, porque el costo de vida hoy es de los más altos de la región, tenemos impuestos de Suiza, Suiza tiene una carga tributaria del 27% del PBI, nosotros un 26,5%, yo viví en Suiza y solamente iba a los servicios públicos, y realmente no tenía que pagar nada por afuera, pagábamos la electricidad muy barata, a ver, nosotros tenemos que decir, a ver, ¿se puede seguir así? ¿Cómo cambiamos? Bueno, el esfuerzo más grande lo tiene que hacer el Estado primero para exigirle a los demás. Carolina, cuando lanzaste en marzo tu candidatura, saliste con el eslogan de Vamos con la Justa, en una clara proximidad a Jorge Valle por cantarte la Justa, y en Vamos con Pedro a Bordaberri, ¿no? Me interesa saber cuáles son los elementos que vos representás de Jorge Valle, y también qué características de Pedro a Bordaberri podemos encontrar en tu perfil. Bueno, no me gusta mucho así compararme, yo fueron obviamente los políticos con los que yo trabajé, y siempre digo que estoy una afortunada por eso, porque arranqué en política con Jorge Valle, y después, bueno, me tocó trabajar con Pedro a Bordaberri en Vamos Uruguay, y después con Ernesto Talvi, así que tengo tres personas que puedo decir que realmente tenían como objetivo el bien para el Uruguay. Yo eso lo vi de cerca. Eso es algo para rescatar en un político que muchas veces se da, otras veces no se da, y eso lo podemos ver en todos los partidos, porque en todos los partidos hay gente, hay actitudes de todos tipos, de todo tipo. Yo lo que rescato de Jorge Valle es su compromiso con la verdad, porque él hasta, basta ver, ahora hay un documental muy bueno que bueno, me imagino que todos lo habrán visto, pero que él fue fiel a sus principios, fue fiel a la verdad y fue fiel a la libertad toda su vida, y eso le costó sacrificios personales, le costó hasta elecciones, pero él era un político auténtico que ponía al Uruguay primero. Yo eso me parece que es lo que hay que rescatar de Jorge Valle, que creo que fue una constante y una coherencia a lo largo de toda su vida política. Hablamos de cuáles serían o por dónde va el énfasis programático que está promoviendo tu precandidatura. Ahora, si no miras las encuestas, que han sido un tema, uno puede esperar que, o sea, por lo pronto no sos favorita para ganarla, ¿no? La encuesta de cifra, la única que ha dado hasta el momento por el partido colorado, entendiendo que los márgenes de error son altos, rondan el 10%, dan a Ojeda arriba con 49%, después a Robert Silva con 23%, a Gabriel Gurméndez con 13%, a Viera con 9%, y a Carolina H con 1%, no sabe, no votaría con 5%, no figura a Zaira González, que es la otra precandidata arriba de la mesa. ¿Vos qué expectativas tenés respecto a lo que pasa el 30 de junio? Yo tengo las expectativas de... Primero, las encuestas son una herramienta y son una herramienta que, por supuesto, que hay que mirar. Ahora, como han dicho, las encuestas hoy del Partido Colorado tienen un margen de error muy grande, una muestra muy chica, creo que la de cifra, por lo que vieran, terminaba siendo 50 personas. 150, creo. Sí, pero después hacían una diferencia por los que iban a ir a votar y quedaba en 52, por lo que yo estuve viendo. No sé, capaz que tengo mala información, pero es lo que me daba. Por lo tanto, hay que agarrarlo un poco con pinzas. Sí, uno puede observar determinadas tendencias, pero las expectativas nuestras son seguir trabajando. Este es un mes donde el trabajo es más intenso y tratar de hacer la mejor votación posible para justamente estos énfasis que nosotros le queremos dar al país puedan estar, puedan poder representarse dentro del Partido Colorado. Pero cuando llegó la candidatura de Carolina H. ya estaban planteadas las otras. Sí. Eran muchas ya y también era... Es cierto que nosotros empezamos tarde, empezamos después. Pero ¿cuál fue el sentido de decidir lanzar una candidatura propia con una dificultad muy evidente que era que ya había instalada las otras? ¿Por qué no incidir desde los otros lugares? Porque nos pareció... Obviamente que es un, como dije, es un sacrificio muy grande, ¿no? Y es... Es una quijotada. Eso lo reconozco. A veces, uno... Yo creo que faltaba en esas candidaturas una posición más... Quizás más independiente o más sin ataduras para decir lo que hay que decir. Me parece que nosotros hemos demostrado en este tiempo que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. ¿Pero ese tono jorgista no lo encontrabas en la precandidatura de Gurméndez? Puede ser que algunas cosas. Gurméndez, obviamente, fue... Trabajó en el gobierno de Jorge Valle, pero no solamente eso. ¿Sin ataduras respecto al presidente de la calle Pobre? No, no, no. No hablo del presidente porque el día de mañana en el gobierno que viene va a haber otro presidente. Yo digo sin ataduras respecto... ¿Del Partido Nacional? Sí. O respecto a poder manifestar los principios y los valores del partido claramente. Que me parece que en este periodo puede haber faltado, quizás por la falta de liderazgo de Ernesto Talbi, pero me parece que el Partido Colorado tiene que plantarse fuerte en lo que es, que fue lo que lo hizo grande. Si nosotros perdemos eso, es difícil poder proyectarnos hacia adelante o un partido moderno, renovado, pero protagonista como tiene que ser el partido. Pero de todas las precandidaturas, capaz que tu perfil sí es el que demuestra, como decía Leo recién, contribuir a separar más al Partido Colorado del Partido Nacional, ¿o no? Yo no diría separar, yo diría de... No terminaste del todo bien con... con el equipo de la calle Pou. Y bueno, pero eso son cosas que se... justamente, son cosas que pueden incomodar al sistema político porque como en esto que me preguntás qué resistencias voy a tener, en ese momento también yo prioricé lo que me parecía que era lo correcto, quizás fuera de una lógica política que es lo que todos esperan, que vayas, te calles la boca y negocies un cargo. Pero va un poco más allá de diferencias políticas o de un anhelo de independencia del Partido Colorado respecto al Partido Nacional, ¿no? La circunstancia de tener una precandidata de un partido de la coalición que está inmersa en una... en dos causas judiciales, una dinamitada precisamente por tus declaraciones respecto al equipo más cercano a Torre Ejecutiva, es una circunstancia muy extraña que de hecho si vos ganases la precandidatura y la interna sería muy extraño de ver cómo va a funcionar o cómo funcionaría esa futura coalición. Yo creo que hay que separar, hay que separar lo político. Hoy en día está todo tan entreverado que uno no puede pretender que una persona por política hipoteque su... Vos, y lo está investigando Fiscalía, vos sostenés que el asesor en comunicación del principal candidato que tiene el Partido Nacional, que es el principal favorito a quedarse con la coalición en la cual el Partido Colorado estaría integrado, destruyó un documento, se te promovió que cometieras un delito según tú entender, según tu visión, no es tenemos diferencias porque no hay una mesa chica para coordinar la coalición, es mucho más... Yo lo que declaré en Fiscalía, lo sostengo y lo declaré en Fiscalía, pero entonces en todo caso yo pongo arriba de la mesa la verdad y después me tengo que dar un paso al costado. No, 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 yo no te estoy planteando eso. Yo estoy haciendo un camino dentro del Partido Colorado, no del Partido Nacional, que sí eventualmente... Pero buscas un Partido Colorado que no esté en sociedad con la coalición, por lo menos con el Partido Nacional. Hay que ver cómo se dan estas cosas también, hay que ver cuáles son los resultados de estas internas, nosotros estamos obviamente trabajando para que el protagonista sea el Partido Colorado, más allá de los resultados que se están dando hoy. Ahora, yo no promuevo una no coalición, pero eso no significa decirle amén a cosas que no me parecen bien. ¿Y te imaginás en una coalición, por ejemplo, con el líder que soy, Álvaro Delgado, que justamente está asesorado por la persona a la que vos denunciaste? Yo en Fiscalía hice las declaraciones que fui y dije la verdad y eso ocasionó lo que ocasionó, pero yo estuve un año, si yo hubiese querido hacer daño o hacerle daño a alguien, estuve un año esperando a que me llamaran de Fiscalía y lo que corresponde es ir a decir la verdad, eso es lo que corresponde en Fiscalía cuando a uno lo llaman a declarar. Yo no te pregunto pensando en que vos quisiste hacer daño ex profesor, lo que te pregunto es después de una situación como la que vos relatás que viviste, en la que... Hay que ir paso a paso, ahora son las internas, vamos a ver cómo se dan los resultados de las internas, quién gana, porque también vamos a decir las cosas como son, en el Partido Nacional también quizás la candidata sea Laura Raffo. ¿Te ves más cercana a ella que delgado? No, no porque yo me vea o no cercana, porque estamos hablando de las encuestas de que a veces pasa, lo hemos visto en otros lados del mundo, en Argentina, en Brasil, acá mismo en Uruguay, vamos a ver, hay que ver cómo se van dando las cosas, la política es muy dinámica. Sí, no parece ser tan dinámica como para pensar un escenario en el cual el Partido Nacional y el Partido Colorado no formen una coalición. Y yo no lo estoy proponiendo, no es mi propuesta, a ver, no es lo que yo quiero, yo entiendo que la coalición es una buena herramienta, ahora, tiene que ser una coalición con dignidad y desde mi lugar es lo que voy a promover, yo entiendo que es una buena herramienta, nosotros no somos el frente amplio. Pero frente al escenario más probable ¿qué sería una coalición con dignidad? Porque el escenario más probable es Álvaro Delgado va a ser el candidato del Partido Nacional, vos no vas a ser la precandidata del Partido Colorado, en el escenario más probable, y eventualmente igual vas a estar compitiendo hacia octubre y hacia noviembre apoyando la opción del candidato que lleve la coalición que lo más probable es que sea Álvaro Delgado. Eso es hacia octubre y al Colorado, ¿no? Hacia octubre y al Colorado, hacia noviembre y al blanco. Esos escenarios más probables, o sea, es un escenario que te tenés que poner en la cabeza porque es el más probable. Yo tengo todos los escenarios en la cabeza, igualmente hay que ir viendo paso a paso. Ahora, yo quiero dejar claro, nosotros no somos, yo como colorada no me siento frente amplista, tampoco me siento blanca y siento que la coalición es una buena herramienta. Ahora, si de eso se tiene que desprender que como socio minoritario, entre comillas, le tenés que decir que sí a cosas que realmente no te parecen bien, no creo que sea la postura que tiene que tener el Partido Colorado. ¿Sentís que te fortalece todo lo que pasó contigo en el lugar en el que quedaste de denuncias, situaciones que entendías irregulares o delictivas? Yo, no, como dije, no estaba haciendo política, estaba... Pero eso sucedió, más allá de tu intención. Eso sucedió. ¿Hoy en qué lugar te sentís con eso? En un lugar donde entiendo y me doy cuenta que incomoda el sistema, me doy cuenta, porque uno no es tonto y además yo a la política la conozco, pero que estoy recorriendo un camino de convicciones. A veces, como decía Jorge Valle, la política no solamente los resultados electorales sino los ideales que uno persigue. Y yo estoy persiguiendo ideales nobles para una política que es la que yo quiero para mi país. Yo si quiero, me voy a la actividad privada o quizás estaría más tranquila, como me dicen, hay gente que me dice vos estás loca, o estaría más tranquila en mi casa o en la actividad privada. Sin embargo, siento que vale la pena dar la pelea por la política en la que yo creo que es sí la política del camino por el cual transitaba Jorge Valle. ¿Qué sintió cuando se conoció este audio de Pablo Iturralde a Gustavo Penárez? Audio no, este mensaje, ¿no? Perdón. El Partido Colorado emitió una declaración en el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional en cuanto a la preocupación que generaba poder, se dé a entender posibles presiones del sistema político a la Fiscalía o a la Justicia y yo comparto esa posición, por supuesto, son cosas que a uno no le gustan. También es cierto que las conversaciones privadas, uno habla en otro tono de lo que puede hablar públicamente, pero obviamente que es muy explícito el mensaje y genera preocupación. Después vino la renuncia, yo creo que fue una buena medida y ahora son cosas que están en otra órbita y no creo que merezcan más comentarios. ¿Tenés alguna novedad del avance de la causa? De las causas, pero bueno, en especial del tema de la destrucción de documentos. No, no tengo ninguna novedad hasta el momento. ¿Y esperás que ocurra o que esto tenga alguna novedad en un lapso? La verdad que no lo sé, todavía no he tenido novedades o por lo menos mi abogado no me ha manifestado todavía, o sea que no he tenido novedades y no sé, la verdad que es algo que yo también vengo diciendo, me parece que si hay algo que no está correcto en esto de las causas en fiscalía es que no hay tiempo no hay plazos realmente legales para que una investigación termine. Eso me parece que entonces la verdad que el fiscal la ley lo ampara en que la investigación demore más. Una vez que se formaliza la investigación hay un plazo de un año con la posibilidad de extenderlo a dos pero antes de que eso ocurra pueden estar todos en un limbo por tiempo y eso es algo que realmente no está bueno pero bueno por ahora es algo que es lícito digamos. ¿Tu abogado sigue siendo el exfiscal de corte de Jorge Díaz? Sí. Sí, sí. Carina Eche, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a seguir mirando al...